Y una asociación de mujeres de la Unión Penella fortalece la cadena láctea en el departamento del Caquetá gracias al programa Rutas PEDED. Desde el año 2019 decidieron demostrar su liderazgo y en un futuro aspiran poder exportar sus productos. La creamos porque vivíamos en la finca solamente en la casa sin hacer nada y un día cualquiera nos reunimos y dijimos que qué bueno hacer una asociación que tuviéramos algo en qué entretenernos más. Entonces pues sí nos juntamos un poco mujeres y sacamos el grupo para que la presidenta y que todo ese cuento hasta que a lo último pues ya comenzó que las unas no, que las otras sí hasta que quedamos 24 mujeres. Y de ahí dependió que ya compramos el lote y con esfuerzo de nosotras mismas haciendo empanadas, bingos, cotas hasta que compramos el lote. Luego de ahí llegó una entidad y nos colaboró con, nos apoyó con lo de la caseta, la construcción de la caseta. Y de ahí entraron las otras entidades a aportarnos en todos los homenajes que necesitamos para producir nuestros productos y aquí estamos queriendo innovar, queriendo salir más adelante donde estamos ofreciendo ahorita arequipe, yogur, cuajada, quesillo, queso asado, gelatina, postres y queremos innovar mucho más. Estamos aprendiendo por el parte del SENA muchas cosas más derivadas de la leche. Nos hemos sentido muy respaldadas por ellos porque siempre nos han respaldado y hasta ahora, gracias a Dios, nos ha ido muy bien con las ayudas de ellos. El Juntas PDE, igualmente con Pastoral Social. La proyección de la asociación es salir adelante con el fin de día tras día innovar más cosas y no solamente vender en nuestro país, no más importar productos a otros países.